Se ha detectado una amenaza This is American Music ¡Gualmente! VK VK VF camera VK VK y a mi neneyé maquillotin manjou a jon a me jizontín galéxena colabo posé gawala holtín Borbonopor wale balé Borbonopor malé malé venga chobodón le ligador venga chobodón le ligador veno no dom man du saga veno no gran friend mon peta le ligador venga chobodón chobodón le liga le ligador venga chobodón chobodón le ligador le ligador borboni bot animan venga bane stok sewa vengo bane stok Zawahi hane lokal ae méne jefe grande DjuwayIS a chupete venga bane stok ne back quane dantin borboni stok nebaci mais o sontín Ustin yo no want hopin Morata tiene man de ston Zabalito si tali ston Na mi gili tentacion Borbono por vale Vale Borbono por male Male Venga chobodon Chobodon de ligado Ligado Chobodon de ligado Ligado bueno no don man Ligado Ligado Montpeta Ligado 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 Bote bane bot male Bote bane bot biale Bote bane bot miale Somye somye Un nigga bane plenty Ligado daisy Man toca defy man toca gladin Old man no safe Mi mi na safety Cartel je brinde enfoque Andi peña me dan toke Ando baila que nadie le toke Maji mi tier yo no quiero chokes Borbono por vale Vale Borbono por male Male Venga chobodon Ligado Ligado Venga chobodon Ligado Bueno no don man Ligado Du sagado Venga chobodon Chobodon Ligado Borbono por vale 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 Venga chobodon Chobodon Ligado Ligado Venga chobodon Chobodon Ligado Ligado Bueno no don man Ligado Du sagado Venga chobodon Bueno no gran friend Ligado Mon petal Ligado Venga chobodon Chobodon Ligado Ligado Venga chobodon Chobodon Ligado Ligado Big Lost Team, Big Liners, KC Rai, Mr. Femme, Star Robson, Killian, F. Rai Ambel, Agarra, Talisman, Long Beach, Dollar Tango, Marishwe, Osita, Posto, Nami, D-I-T-E-N-A-T-I-O-N Yeah, 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 Banco Zilas J'abelo Adiz, Bajoya, Bajoya, Bajoya Cambio de mentalidad, Grupo de Waza, Bajoya